Me sentí muy cómodo porque el negocio fue muy, muy fluido y muy rápido. Todo el trato fue perfecto. Muy buen lote de vehículos, gente latina atendiendo a nosotros los latinos. Que se acerquen a este dealer, Orlando Auto Import, que van a conseguir excelente personal con excelente calidad y excelente trato. Que sigan trabajando de la manera que lo llevan haciendo desde hace tiempo, desde su inicio. Que sigan mejorando, sigan mejorando como lo están haciendo cada día.